Hola a todos y bienvenidos a la nueva parte de Pocomplata, soy Mark Rondo, hoy estamos otra vez con Master Hour. Hello, good morning, buenos días, nos hemos casi quedado atrapados en un ascensor, me ha pasado varias veces, pero con bolsas de hielo que devoraban el oxígeno, esta vez menos mal que solo tenía un War Turtle. Y hemos llegado al sótano al centro comercial, no se cagará por aquí, creo que había un acento, no lo he escoltado, a lo mejor no podíamos cogerlos. En otros juegos sí que se podía. En otros juegos sí, aquí hay muchos machos, mucha gente guay, a ver si me dejan pasar. ¡Ah! Vale el terror. Ah, no, no, menos mal, qué miedo. Este es Ember. Bueno, hoy vamos a comenzar contra Blanca. ¿What? Un macho primero. Ah, no es por comprar, no comprarla nada. ¿Qué punto quieres ir? ¿Planta? No, planta uno no, me estoy equivocado, me voy a decir. Bueno, el gancho tío, esto se va a hacer más largo. Bueno. Me desusilo en tu cara. No, por favor. Tenemos a Leonardo, no es el que hará cambiar Leo y Asterawa el nombre. ¡Leonardo! No, creo que no se lo quiere cambiar. No, es Leonardo. Pues ya hemos luchado contra todos los entrenadores y nos toca llegar ya a la generación. Vamos a ponernos a Spiro, el pueblo del equipo. A ver, un momento, déjame volver a repetir el equipo. Leonardo. Entonces, mirámoslo todo. A ver, le ponemos a Spiro, a Lerón, a Serna, a Serna, a Serna, a Serna, a Serna, a Serna, a Serna. Ah, ¿objetos? Sí, mirá, que objetos tengo. No, es que, vale. Si no, mirá, ¿lo quieres? Mejor, tío. Mejor, tío. Mira, mira. En combate, esta concha es... O sea, esta concha, eh. Si no, es para que no esté combatiendo. Vale, y eso no es lo que se puede hacer siempre. Ya, pero creo... Ah, claro, no. Me he hecho roja, ¿eh? Te sé que haces más roja, ¿no? ¿Con objetos y esto, tío? No tengo ceros. La voy a callar, ¿vale? No tengo nada. No tengo nada. Hace bobo, le pongo mofa. Voy a pegar así. Para descongelarse. No, pero... ¿No te vas a dar esto, madre? No, solo esto. No me quiero ni madre. Pues nada, vamos a ver con un Spiro con carga. Vamos con Spiro. Creo que hay que hacer nada que funciona al 20. Escucha, ¿pero el gimnasio ya te lo has pasado? No. Ah, ¿te lo has escuchado contra todos los entrenadores del gimnasio? No hay tanto. ¿Sabes que es un plezadito esto de aquí? Sí, sí, sí. Vamos a ir para aquí arriba. Aquí hay una señora muy maja, muy guapa. A ver. ¡Ah! ¡Oh, señora! Sí. ¡Hala! Has tenido bastante gracia y me estás cayendo muy bien. Pero siempre he dicho nada. Sí, 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 sí. A esta mujer le mola los plátanos. ¿Viste? ¡Qué guapo! Siempre, siempre. ¡Buah! Se acabó. Nivel 9 estamos muy bien. Hostia, voy a perder con mi alerón nivel 20. ¿Qué hago? Golpe aéreo. Vale, dale, dale, Joe. ¡Buah! Hostia, me da la cara. ¿Cómo se puede llamar alerón y ser una hembra? Son dos tíos que yo no me pierdo. Porque le canta al alerón. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, esto a ti tiene que haber pasado con el centro. Sí, es modelo. ¿Sabes? Deja. Es modelo, ¿no? ¡Victoria Sintuels! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Victoria Sintuels, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Ha descubierto... El misterio es bokehá. ¡Victoria Sintuels! Esto es una troleada. Es una modelo, se llama Ben Coyen, tiene un Sintuels. Pero ya se volvía a Sintuels. La película temporada, tío. ¿Temporada? ¿Eso es de Kortoman? No, es de... no es de... no es de... no es de... no es de... Ah, ¿sí? ¡Eh! ¡Un crítico! ¡Un láser para que... Sintuels, mal afaga. ¡Ustas, estás triste! ¿Qué ha sido? ¡Muere! ¡Como ha evolucionado! ¡No me gusta! ¿A quién me evolucionas? ¡Al 20! ¡Uhhh, puta, tío! ¡Un fío! ¡No, por eso! ¡Un fío, por eso! ¡Un fío, duele a revolucionarlo, tío! Qué guapo. Sí, sí, pero voy a apagarme con el estrope. No, no, tío. No, no. No, no, no me sea asputre. No, no, no sea tan putre. Sí, para que perder este seminario. No, es verdad. Si estoy aquí yo, Sol... Estoy aquí para ver cómo pierdes. Perdona, tío. Dije que no. Contra los miltans, joder. Todo el mundo me ha perdido contra los miltans. Nadie ha perdido contra los miltans. Yo perdí siempre. Yo nunca he ganado. Pero esto es un rango, tío. Cuando pierdes, pierdes. Has dado la vuelta, tío. Hola. ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? Se llamará George Orman. Lo mejor que puedas y acabaré con... ¿Cómo se llama esta? ¿Modelo Samantha? Samantha. Samantha. ¡Con míao! ¡Zamata míao! ¡Esto no va a dar nada! ¡Estamos míao! Hostia, me puede hacer sorpresa y me matará. ¿Sorpresa no? Ah, no. No, espero. No la tiene que ir entrenado. No, pero está el Zarmat. Está 16. ¡Hostia! ¡No! ¡Uff! Es increíble. Como cualquier ataque que haga, es increíble. Es un frío volar a mí. ¿Qué pasa este testigo? Es persecución. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No sé. ¡Venga, adiós! ¡Venga, vamos! ¡Vamos yo! ¿Vamos a atacar a mí? ¡Vamos yo a los cuatro, pa! Hostia, ¿qué pasa con la gente con los Pokémon Closers estos? Las especies. Yo, tío, iré con dos reyes, tío. ¡Tos pies aéreos! Me va a bajar el ataque como un hígado, eh, tengo un hígado. ¡Wow! ¡Ah! ¡Dios mío, Starfall! ¡Morís! ¡Noooo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Venga, no! ¡Qué tico! Te prometo que cuando estés lo he hecho de combi con... ... el TEC no te le broma. ¡Ah, mira, qué tío! Hombre, sí, 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 se ha malo en todo el mundo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos un tiro, sí! No, no lo dejas evolucionando. No lo dejas evolucionando. Moquita el pecho. ¡Oh! 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 ¡Batido, batido! ¡Oh, batido! Ya está. Marquise, no puedo. Marquise, no puedo. Marquise, no puedo. Marquise, no lo quitamos nunca. Eh, tío, ¿qué? No, pero afecta mucho el desempeñar a este bicho. Pero si lo tiras primero, primero hace qué, ¿no? Ya. ¡Uy, está evolucionando! ¡A ver dónde está evolucionando! ¡Pam, pam, 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 pam! De acuerdo que estábamos con el miedo. Hay que cambiarse lo que hay de la carta. No se lo haremos nunca. ¡Fuuu! ¡Fiiiiooo! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué mal carta! ¡Va a morir! ¡Mira lo lindo que va a morir! Es verdad, tío. ¡Puedes poner miedo a ver eso! Perdona, voy a apuntarme que voy a tener un poco la opción así. Un filo bueno. Ah... Uy, ¿es bueno un filo? Competitivamente hablando. Ah... Bueno... Es con esfuerzo y ataque rápido. Guau, tío. No, no. Voy a entregar uno. Al 100. ¿Al 100? Sí. Mira, lo tengo al gimnasio aquí en medio. ¿Está volando? Es más pequeño que yo. Sí. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que la gente nos diga que no guarda. Y... ¡Fiiiio! 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 Parece que algo huele bien. Las chicas, tío. Es un guapo, tío. Es un guapo. ¿Me da tío, macho? ¿Cómo pasó? ¿Por aquí no? ¿Por qué he venido? Por aquí arriba, bien. ¡No! ¡Sí, por aquí! ¡Fiiiio! 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 No me disfrutimos, eh. No, 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 no nos confiamos porque seas fácil. No nos confiamos porque seas muy bien. ¡Uuu! ¡Snubble! ¡Contra Snubble! ¡Uuuu! ¿O no? Mira, ¿tú no tienes miedo? Yo no, yo tengo, eh, jugo. ¡La mierda! ¡Fiiiio! ¡Hostia! ¡Me encanto! ¡Te jodes! ¿Puedo dejar de pasar ahí? ¡Tonte cabeza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y el face! ¿Quién te pasa? ¡Uy! ¡Te has visto un poquito! ¡Fiiiio! 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 ¡Solte! ¡Fiiiio! ¡Fiii! 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 ¿Tú cuáles crees que son el más fuerte? ¿Pokémon macho o polipocémon en calza? ¡Ai! ¡No voy a hacerlo... ¡Por respeto a todos los suscriptores y sus servidores! ¡Qué bonito! ¡Pelo! ¡Hasta la vuelta! Que mejor todos los machos que las hebras Si tú, un checker, ¿cómo lo ves? Hebra o un macho O un miltank hebra O un miltank hebra Con las tetas macho ¿Y el macho? No lo sé, no lo sé Vamos a sacar a la y-pom-pom ¡Ay-pom! Tiene impresionante, impresionante es como... Es tantas, tiene un aceite normal Ya, pero quiero decir Es como sorpresa, pero no a primera Es como sorpresa, ¿no? Mira que tiene ¿Dónde tenía el contexto? ¿Ah, sí? ¿Cómo lo has dicho? Magia No cambié todo ¡Buah, tío! Esta guía de romloquía, pero no tengo sentido Es solo falta que lleve a Pitch A Pitchi Y el 20 ¡Lunardo! ¡Lunardo! ¡Se puede morir Leonardo! ¡Este sea tu mejor Pokémon! ¡Lunardo! Es más rápido del equipo Mordisco No tiene staff, pero da igual Mierda de globo ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Venga, comete la besos! ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Qué animalismo! Bien, pues ya hemos llegado a la blanca ¡Lunardo se ha enamorado! ¡Lunardo! ¡Vamos a dar la vuelta para aquí! ¡Me voy a curar o...? ¡No te ganas! ¡Eso es marica joder! ¡No, no! ¡Tengo que marica! ¡Vale, ¿cómo puedes tío? Simple suponiones... ¡Te puedo morir! ¡Es que cualquier plano me puedo destufar! ¡Sube todo al máximo joder! ¡Pero que tengo como paviones! ¡Se ha dos limonadas! ¡Me encanta la agua fresca! ¡Sufre! Vale, ¿qué es lo que vamos a sacar primero para luchar contra el abaderón o crecéis primero? Yo sacaría el abaderón, ya que después nos va a ir por una mierda. He comprado, además, que tú no has visto hasta el agua, he comprado muchas de estas X, que nos pueden ir bien para el Mirta, y este para hacer críticos. Yo quiero decir otra cosa. El Pokémon que va a cargarse a Mirta es Carlton. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una calcina primero. No, no, joder, pero no. Si, contra que feire, ¿por qué? Lo va a hacer. ¿Y por una fiscular? ¿Qué? ¡Vamos a fiscular! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Hora el puto alaero de la pin! Pero si yo lo saco antes y puedo hacer la defensa X. Vale, tú mismo. Pero es que yo decía, el Mirta que te puede hacer al traeros. Si se puede dar, es roca. Pero va a hacer cinco veces y se puede dar y me mata. Si es roca, tú también, tío. Vale, vale, mire, yo solo estoy aquí de observador. Tú haz lo que quieras. Me la juego. No voy a morir ni un Pokémon hoy. Eh, no voy a morir ni un Pokémon hoy. Eh, no voy a morir ni un Pokémon hoy. Vale, tú te haces... Va, tío. Si muero con Pokémon, ¿qué pasa? Algo tienes que perder, aparte de un Pokémon. Porque lloro. ¿Eh? Lloro. Aparte de eso, tío. Aparte de eso. Quiero que me dediques a un vídeo. ¿Te dedico de qué? Ahora hagas un vídeo de diez minutos dedicándome a mí, nada de Dragon Ball o lo que sea, pero dedicado a este lado. Para que me venga suscriptores. Bueno, vamos a guardar. Vamos a guardar y voy a perder contra Raka de mala muy fuerte. Me voy a reventar todo. Tengo miedo, eh. Y a mí también. Venga. Tres, dos, uno. Compartir. ¡Hola! Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Y tú? ¿No estabas en la torre radio? No. No te jodo. Así que entrenas Pokémon, eh. Que los cuidas bien. No, no los cuidas bien. Estoy agotando. A mí también me encantan. Estos tan monos. ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte aquí? No, 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 no. Te aviso. Como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte. No, 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 no. Ahí está. Blanca. Una más fuerte que tengo un Pokémon. Me voy a destrozar. Te lo estoy saltando. ¿Qué es ahí? Gua, 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 gua. Ya está, te acabo. 17, gua. Gua, gua. Yo dije que tengo otro gole. Te cago. Venga, yo. Dale, dale. Vamos por las defensas X, ¿no? Sí. Venga, venga, venga. Susuye el fotito de esta X. ¡Uooo! La X de este extremo. Tu Pokémon X, tú. ¿Qué te quedes? ¡No, no, no! ¡Uuu! Es primitivo. No, pues claro. Venga, venga, mate. Es esa X. ¡Uuu! Que se quete. No, 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 no. No, no, no. Es tan complicado este combate. No, no, no. No, no, no. No es tan complicado este combate. No me voy a explicar. Tres. No, 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 no. Hch, puta. No, 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 no. Ufff. Fuh. Fuh. Es de por dios, tío. No me dios de por dios de por dios. No me dios de por dios. No, no. No me dios de por dios. ¿No has dado? Sí, sí, sí. Eso. Hostia puta. Hostia puta. Joder puta. Ahora tiene malazo, yo que se. Vamos a hacer planta feral para hacer. Espía. Nooo. Intercambio. ¿Quién te ha dado? ¿Lompe moldes me ha cambiado? Sí, quizá la veía. Ah, el objeto es. No, la habilidad. ¿Quién me ha dado? Es verdad. Tiene rompe moldes. ¿Cómo vienes? No lo puedo mirar, ¿no? Rompe moldes, no se lo que piensas. Me encanta, ¿no? Sí. No soy macho, ja. Se lo voy a dar a mí, ¿no? No, qué treleada. Se ha equivocado, eh. Yo la liado, tío. Venga, venga. Es que estoy esperando un pisura. Y no, nunca pasará eso. No, no. Es que es leer y no es la mierda. Usó nada, no lo hizo nada. Es igual. Es que le fíres canciones de turno. Gracias. Quédate, quédate. No tengo la mano. Mierda. Fua. Mierda, mierda. Estímulo. Es lucha, tío. No me voy a fijar. No me voy a fijar. Eso no es lucha. No es lucha. Ah, es normal. Perdón. Es normal y tienes que ir. Ya está, ya está. Ya tengo todas las F-X. Acuérdate que me paso tiempo. F-X, como me la han fichurado o me muero. Da igual. A ver. Au. Como la lía. Es fácil este combate. No me está quitando, no me voy a ir. Es como que retrataría. Aquí venía preparado para acompañarme. Hombre, que le encanta el cabezón de la cabeza. ¡Aaah! Que me ha caído. Muy rica. Se ha enamorado. Vale. Ataque X. Vale, maquete. Ataque Formos. Guaaal, ha tenido un total de acero. Cabezón. Es un Spongy Potencia. Enamorados de cabezón. ¡Aaah! Que fey. Qué triste que un petroicista enamorado de la cabeza. Me encanta lo que me puede pegar. Ataque X. Dale más. Luego directo. Ataque X. ¿Va a ver cómo va a tener gimnasio en la vida real así? El entrenador a darle las fotos. No, tío. Depensada X. ¡Corre! 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 ¡Tisura, tisura! ¡No! ¿Ya la van a acabar? Directo. Directo X. Dirías que hacer un poco visual de Joe, tío. Joe. Siempre se colgará. ¡Aaah! ¡Tío! ¡Aaah! Te voy a pegarle, ¿no? Me he enamorado de Cabezón. Te he hecho tan guapo. ¡Corre, corte! ¡Aaah! Ya está, vamos a pegarle, ¿no? Sí. Me curo. Me curo, me curo. Me curo, me curo. Oye, peca a veces con todo caja. ¡Aaah! Y cico. ¡Uuuu! No cuyo culo. Pues ahora me parece que un intento me iba a morir Hombre, pues el vuelo más rápido ¿Quieres cambiar el balcón? Sí Que pierdo todas las cosas Lider Blanca saca a Milton Y me lo puse a Cigar Negra Yo soy racista, pero... ¿Quién se cambia a uno? Da igual, no voy a perder Está mierda, voy a caer a violar No sé, voy a pegar esta ¡Mete a uno! ¡Pues un regal! Estoy fuerte A dos Y ya está, ya lo voy a ganar ¡Me ha roto! ¡Está bonita! ¡Sí! ¡No! ¡No ha vuelto nadie! ¡Sólo con cabezón! ¡Uy, cabezón! ¡Aaah! ¡No ha vuelto nadie! ¡Uf! 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 ¡Te ha doido, eh! ¡Te ha doido! ¡Guau! 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 ¡Que me da la medalla! ¡Que me da la medalla! ¡Que me da la medalla, mira! ¡Ya lo sé! ¡Mada, tío! ¡Mada! ¡Mada, tío! ¡Mada con trampas con eso! Es... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Has hecho lleno de la blanca! No te preocupes ¿Y eso te pasa? ¿A dónde se te pasará? Siempre lleno cuando pillen Esto me recuerda a varias mujeres que colozco Porque yo no quiero usar ¡Ey! Igual no quiero la medalla Me da igual ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me da todo tu papel aquí! ¿Qué te pasa? Es mi... ¿Quieres la medalla? ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Plenite! ¡Plenite! ¡Es lo que querían, ¿no? ¡Hombre! Plenite! ¡Sí, te has estado en serio! ¡Plenite! Piensa que se sentaron muy lo queijinde está en camoto para siempre Ya no lo tiene Pulsado fuerza y la MT desenrolla Yo que sé, no No, 45 es atracción Mmm... Mmm... Perfecto para una manada como yo ¡Pulsé! ¡Pulsé a Craio! Estoy para trolear ¡Clarios! ¡Ahora cambió mi fuerza! Estoy muy contento, hemos ganado la blanca. No ha sido fácil, tío. Sí, no nos tenía que hacer más todos los objetos, pero este combate era muy destrozado. Todos lo sabían que iba a perder. Qué miedo, tío. Había dicho yo que era el mejor Pokémon que tenías. Sí, es el mejor. Aguantada hasta el final. Y ahí no lo hemos sacado mejor. Nadie lo quiere a Ekko. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué pasa, Raffi? ¿Qué has ganado? Rafa Blanca, ¿no? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién se lo ha dicho que ha ganado? ¿Quién es el Raffi? ¿Quién es el Raffi? ¿Quién es el Raffi? A veces te llaman disequíucar de teléfono, eso me gusta mucho. ¿Sí? Me he equivocado. Bien, no hay falta ni que me cure. Con los Pokémon que tengo, la vida y todo, no hay falta ni que me cure. Perfecto, perfecto. Esto es una tromeada, eh. Pues ahora hay que conseguir la regalera. No sé si me la darán ahora aquí. Oye, que soy yo a buscar a la persona que te da la regalera. ¡Para guapos! Dicen que el Raffi es un Raffi es bastante extraño. Oye, que cuando lo digas se pone a bailotear. ¡Oh! ¿Has traído toda la blanca? Pues tomo. Mejor quédatela. ¿Qué haces? Quieres mirar la cosa. Y quieres mirar. A meados, meados, tenauer. A la batería. Ah, quedan pocos minutos. Bueno, pues la parte no dura demasiado la batería. Es de 24 minutos, tío. ¿24 minutos? Tú pones ahí que dura, ¿no? Sí. Pero ya está. ¿Esto es poco? Ah, es mucho. Vale, vale. Me punto, tío. Ah, es bien, es bien. Vale. Pues seguiré mirando. Te recuerdo que no podemos conseguir el Sudobudo. Porque está evolucionado. ¡Oh! Hay que matar. Del llaro de rojo tampoco. No mataremos. No mataremos. Mataremos un Shini, eh. Nunca en tu vida han matado a un Shini. Pues ahora el Sudobudo Shini. ¿El Sudobudo Shini? ¡Guau! Que pierdo tanto un bloque. Para la friki. ¡Guau! ¿Es para luchar el policía? No, es solo de noche. Solo de noche. La tarde no. Así. Venga, tío. Venga, por el Sudobudo. ¡Parque Nacional! Vamos con eso. Me... Ahí. Ah, no había visto. Venga, Joe. Dale, Leonardo. Hay que conseguir un Caterpie ayer en el concurso. ¿Consiguiste un Caterpie? Un Caterpie ayer. 15. ¡Guau! No queda ni tercero en el concurso. ¡Mierda! Yo no paraba aquí esto, que se noto en un Shiner. Seguro me presentaron los bloqueos. ¡Ah! Hola, qué triste, tío. No, no. Ah, no. Ah, no sé. Estoy desde luchado. Por la parte de Boguri. Mira el War Tuttle. No está ni mirando. El tío está mirando los ángeles, tío. Pero lo has tenido en Boguri azul. ¿Muguri? Habla de lo que te dice el War Tuttle. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? ¿Qué me pasa? ¿Qué? Oh, está cantando. Leonardo mira a los ángeles con cara de preocupación. ¡Jajaja! ¡Pues bien! ¿Qué te pasa, tío? Estoy comprensiendo, tío. ¿Esta ruta es la misma que esta de aquí abajo? No. ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Pues bien! Vamos a buscar. ¡Venga! ¡Vamos, Leonardo! ¡Atentos todo el mundo! ¡Oh, sí! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Pero significa que podéis buscar a otro? Sí, sí, buscamos a otro. ¡Leonardo! ¡Lonisco! 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 ¡Lo dejaremos de vivir hoy con el disco! ¡Oh! ¡Sola legendario! ¡Interray! ¡Hundur! ¡Oh! Otro botón de fuego. No, por Dios, nada. Pero bueno, hay que atraparlo. Es un fondo de ángara. ¡Habby machín! ¡Hielo! ¡Hielo, ¿no? ¡Hielo, no! ¡Hielo, no! ¡Hielo, no! ¡Hielo, no! ¡Hielo, no! ¡Hielo, no! Malicioso, ¿o no? ¡Oh! ¡Vamos a perder! Puede tener nuevo destino. Claro que sí. ¡Y paliza y... ¡Ataca! ¡Pues tío, puedo matarlo! ¡Hielo, no! 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 No, no está bien. Tío, ¿qué me haces? Hacete que rápido, que no lo ganas. ¿Se lo mata? No. Pensaba que había rugido y se escapaba. Casi da igual, tío. Ataque rápido. Aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Ya está. ¿Qué asco? Alá. Voy a cerrar la flight por culpa de esta mierda. Hostia. Vamos a cambiar. A León. A León, sí. Venga, que estás evolucionado. Ya está al máximo de evolucionado. Que guapo, es majestuoso. Mira que pico más grande. Y que cresta más cani. Es una hembra. Se llama a León, tío. No estoy diciendo mal. Venga, una. Dos. Tres. Tres. Ya tengo otra perrama. Joder. Y luego a mí me comentan que no soy machista, ¿sabes? No, pero con cariño. ¿Vamos a seguirlo aquí? No es siniestro, no jodas. Me refiero a seguir tirando adelante. Ahora. El virus para el que está envenenado. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ahora vamos a curar sin aguantar nada. Además, ¿en cuántas generaciones se curan cuando están envenenados? Ah, bueno, entiendo. Deja ahí, tío. Vamos a llamarle... Perra... Tres. No, la otra ya no sé. Tengo muchas perras. Vale, pues tengo que echar contra el Sudogudo. ¡Leonardo Leonardo! ¡Leonardo! Está en el nivel 20, ¿no? Sí, el nivel 20. ¿Leonardo DiCaprio? ¿Te imaginas que estará en un bloque y no es un Sudogudo, es un Yuru o algo? No, porque ya he conseguido uno de esta ruta. ¡Hostia! Es un Narbon muy raro. ¡Retro, Narbon! Sí, sí. ¿Qué es el agua? ¡Retro, Narbon está con una regalera! ¡Ja! ¡Ja! ¿Sabes cómo baila? Es que... ¡Retro está con una regalera! A mi Narbon me ha gustado una regalera. Sí, puede atacar a unos. ¡Hostia! ¡Solobudo! ¡Solobudo! Es un Sudogudo, ¿no? ¡Solobudo! 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 No se dice. ¡Solobudo, Narbon! Mira, pera, que a mí me lo he puesto en el equipo yo, a su logudo. Yo nunca, tío. ¿Nunca? Lo calcionaba y... Mira, ahora voy a ponerlo antes. ¡Para ganar al de fantasma! Me lo ponía. ¡Alzaba! ¡No, no, no! ¡Solobudo! ¡Agota, aguanta, aguanta! ¡Hostia! ¡Leonardo! ¡Leonardo me sube! ¡Leonardo! ¡Leonardo me sube! ¡Leonardo me sube! ¡No, que da mi Meticum! ¡Que te da asustos a ti, te subirá! ¡Hostia! Ah, no, porque nos tiene torrente. ¡Y Meticum! ¡Sí, mira! ¡No, cometeis toda la agua! ¡No! ¡Has visto la agua! ¡No, no! ¡Tú la bajas encima, ¿sabes? ¡No lo quiero matar! ¡Porque ha chacado el Bounsley! ¿Por qué? ¡Critico! ¡Voy! ¡Ah, pero está pensado un solo hirrido, tío! ¡Que amo! ¡Que amo! ¡Ya amo! ¡Que da la gala puntas de experiencia! ¡Woo! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Adiós hirrum! ¡Qué pasa! ¡Wow! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Vale! ¡Es! ¡Ah! ¡Estabas ahí! ¡Jajajaja! ¡Quieresarte un regalo! ¡Uhhh! ¡Este es un puto ligón de mierda, tío! ¡Listo lo ha tenido plantavallas! ¡Es una indireca o qué! ¿Uhhh! ¡Que a mi plantavallas! ¿Quieres que llevas vallas? Ah, también quiero darte unas vallas Ah, pues si, mira Vallas a la alza Bueno, alguna Udin, ¿sabes? Vallas de Verón Sí, plantea las vallas en la Tierra Mira cómo crecen Yo tengo que volver a hacer la triga, pues vete Ya lo veremos Vale No sé ni cómo te llamas, tía No sé ni qué existir Ah, ¿Quieres que estén ahora ya, pelo? Venga, vamos a probarlo Venga, vamos a verlo Vale Pues ya podemos seguir hacia el Norte Hacia Ciudad Iris Y aquí podéis capturar otro cubiernos Sí, y los sabores también No, porque lo coge de la hierba, los sabores no salen los mismos Ah, esto se está rota ya Agarrado Venga, creo que sale A ver ¿Puede ser? ¿Suena bien? No, Río, está muy llena What the fuck Hostia, espero que me dejes escapar Ufff Venga, no pasa nada, no pasa nada Venga, venga, venga Venga Venga, mierda ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Bueno, la evoluciona de todo ¿No es ninja? La evoluciona y me ha dado un papón ¿No es ninja, tío? ¿Y lo que me haría? No, 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 no Utoña el número pero me ha dices de la tierra ¿ realize el previous dio era un mesמ�enger de ropa, no? ¿Este tiene la tierra? Sí, pues está en tierra Juego rápido Refugio ¿Vienes rápido? Tiene la tierra y te quítate No lo pongas así Hostia, le he matado con surfer, ¿De qué tipo es? Es el ficho y ya esta, ¿no? Siás, si has hecho pistola agua que sea un peor es un subfer Llamame loco, de la mujer no lo puedo mirar ahora, me parece, por qué es de Yoto, no, por qué es de Yoto, aquí no me sale, oye, pero es que le he matado, decirme de qué tipo es, has aquí consternado, de qué tipo es minkada, hostia, pero qué bicho seguro, voy a la luna de XX199 para pedirle a XX199, vamos a llamar en directo a la XX199, si no tiene móvil, eh, de igual, vamos a llamar a su casa, oh, van a hacer una llamada, tienes mano libre, sí, bueno, podemos llamar a la XXX199, suscríbete al canal de una XX199, yo sí, vale, el momento, por favor, y tú puedes hablar, tranquilo, Esto no lo habéis visto en ninguna guía en vuestra vida, eh, jovenchano, es el jovenchano, no lo puedo hacer una, espera, saco la churri, ah, saco la churri, oh, no está, vamos a volver a probar otro número, ¿cuántos números tiene este hombre? dos, se me vaya a negra, tío, mira, tío, Estás pasando un huevo, tío, y uno de la roja y uno de la azul, eso no le pasa nada, ¿no?, por ser de loco, venga, ya, te paras mucho, tío, a ver, segundo intento, el segundo número de luna, venga, 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 Fracaso, knife, ferniillo, ¿no?, molástol, мои dos, y dos, sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ohhhh! ¡Mira nuestra! Esto que lo diría el hormiguero. ¡Pero ahora no se va a ser el lujo! ¿Has habido un Stanley? ¡Qué fuerte! ¡Extric, tío! Bueno, pues habéis visto, hemos intentado llamar a Lula en directo haciendo una guía y no hemos podido. Ha sido su madre. Para los que habéis entendido catalán, está con su novia en San Feriu. ¿En San Feriu? No, en San Feriu... No, hay otro. ¿En San Feriu? ¡Ustia! ¿La dos a ver? Sí, en San Feriu y Codinos. Ah, vale. La otra junta. Pero bueno... ¡Combate doble! ¡Buah! Por cierto Lina, si estás viendo este video en este momento... Eh... Me voy a suscribir por no contestar. Yo no escribo de suspiro. ¡Ah! Llevo un mes de suspiro, tío. ¡Mira! ¡Buah! ¡Te voy a Icon! Va a ser un combate épico. ¡Vamos de cabeza! 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 ¡No da culo! ¡A ver! ¡Se lo carga, eh! ¡Ah, no! ¡Es más flojo! Bueno, Luna, si estás viendo este video dale like, suscribe, suscribe y comenta la teoría que te hemos hecho. Comenta la teoría. Muy mal Luna por no contestar. Es que hay que estar todo rato con la rabia, joder. Es que las novias te hacen lengüetazos. Sí, es que... Librocañón. La tirosepa. ¿Eh? No, eso es lo único. Mira, los chulos que me quieren, la verdad. ¿Eh? Buah, tío. ¡Al retotele entre todas las tías! A ver qué quieres tú. Va, tira. A ver. ¿Tienes gracia? ¿Pero qué no tienes gracia? ¿O no? Iphone Puyo. ¿Quieres bien más que una mujer? Mira, mira, acá es joven y quieres enfrentarte a mí. Uff. O no. Uff. Retotada en la conquista. ¿Cómo mueres? ¿Cómo mueres? ¿Laya y Puri? ¿Y Puri? ¿Cómo te han puesto Puri de nombre? Dios mío. Bien. Vamos, perro. Están evolucionados. Aquí tampoco. Venga, no te acabas de acabar los dos. Oh, chao. Espera. ¿Cuál le voy a ir tú? No te mueras. Vamos, pues venga. Oh, no. Ha gruñido. ¿Cómo puede gruñir un pensaje? Es bueno esto, eh. No, no. No, no. No, no. No, pero... Luñido es muy bueno. ¿Para bajar el ataque con todos los hipmontons? ¿Hace tule Luñido? No. Todo el mundo muerto. Para Trey y Vida. No lo chivete. ¡Otra vez! ¡Ee! Me cúbilo, me cúbilo, me cúbilo. No, no, pura otra vez. Dale like. Le gusta el supergen, ¿sabes? Sí, tío. Hay una muñeta que es muy buena, que sale un plezheri contra... ¿Qué? Contra un macho... Chido. ¿Saron que feini contra un macho? Puño dinámico. Le lleva la hostia y dice feini. Ah, vas a ver, dice otra vez. Mi venganza. ¡Están pegados! ¿Quieres dejar de pegarme? No me lo golpes, tres. ¡Otra vez! ¡No! Este es grandísimo. Que buen. Y que llegue a Ciudatiris por lo menos Hostia ¿Has vivido de 5 pokebos lo que llevamos de guía? No, jamás 5 guantes Vale Monóculo puede luchar Tú vete ¡Vamos de largo! ¡Mirán! ¡Hombre! Con intimidación No se que glía tiene ¿Se ha enamorado? ¿Qué? No me he enterado Eso igual No importa la voz No le falló ¡Ah! ¡Has fallado! A ver, coñen dos pezos A ver, no se golpean ellos ¡Potras! Me toca la cara Solo quedaos de al lado Que te dan algo en Youtube luego, supongo Monóculo subió al 21 Y perra gana puntos de experiencia Adelón también gana puntos de experiencia Y te lleve un golpe de cabeza ¿Puedes comentar algo en un novedoso en vez de lo que sale aquí? Vale, vamos a hablar de cosas importantes Vale ¿Qué es la buena felicidad? ¿Qué tienes entre una XXX99? A ver Es un tío que no lo he puesto demasiado No lo he puesto demasiado Soy una Hawaii con él Sí, nos lo he visto un par de veces Poco pesado el pobre Yo estoy Youtube porque el tío me insistió tanto Para callarte te voy a ponerme en Youtube Y ahora a poco a poco ¿Eh? Pocahobo 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 Hola, eres retro, ¿no? Sí, tío, sí. Sí, pongo tonto, eres tonto, ¿no? Hola, eres tonto, ¿no? Tú me has cambiado este paquete, toma. Vaya a esta mar. La del fuego, ¿no es esta? No, la de la tierra, vamos a ver. No, la de la tierra no era, seguro. Vaya a esta mar. Planta. Eti, tío, hola que hace. Hola, eres que hace, ¿no? Hola, eres que hace. Hostia, te prometo que voy a pasar un juego poniéndome a la que hace. Vale. Oh, espera, cuento, 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 cuento. Estoy pensando. Estoy pensando, cuidado. Hola, que hace uso. Hola, que hace uso. Hola, que hace lo usamos de que hace. Hola, que hace lo usamos de que hace. Hola, que hace otra vez. Hola, que hace otra vez. Ua, tío, voy a lo ver que te con el Pokémon Hola, que hace. Vale, pues vamos a curarnos de otro Pokémon. ¿Cuántos podríamos jugando en Pokémon? Ya con los cinturáticos. 34 minutos. Vamos a gastar 5 más, lo dejaremos. La batería le queda 21 minutos. Es Bill. ¡Bill! Tengo el iPhone, ahora soy Bill. Vale, y tú eres retro. Este queda, si ahora te va a sanción, te va a quedar con Ibi. Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon. Pues vale. Pero no lo desarrollé. Por ejemplo, ¿conocéis los respiren de Joel? Allí hay una chica llamada Aredia, que mejoró el sistema de almacenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la grabación de compañeros que los metidos por todo el mundo, los sistemas de transferencia y el almacenamiento se han ido perfeccionando. Vaya, se hace muy tarde y tengo que ir a tirar con mis padres y estarán preocupados. ¡Vive con sus padres! Este es el Steve Jobs del mundo Pokémon. No, se llama Bill. Bill Gates. ¡Uy! ¡Es el universo! Yo estaba pensando en Steve Jobs porque era un misionario. No, no, es Bill Gates. Bill Gates, tío. Bill Gates tiene un nivel en su casa. Pone Gates al nivel. ¿Me haces? A Silvion lo evoluciono. Si puedo, con el brazo. ¿Cómo evolucionará? Ya lo han dicho. Sí, con el brazo maritano. Pero es lo que quieras, es el que se llama macho. Ah, lo puedes siempre, saca a otro que se llama macho, que sea fuerte con un músculo. Y hay visto un par de imaginas que me ha tomado la vida. Ah, que sí. Pero es que me da tanto miedo pensar en la nueva generación, tío, que no hay una... Lo siento de la expresión, niños mierdas, no hay mierda. ¿Quieres que le vamos a por... a... a por Ibi? Mmm... no... no sé... Ibi que tú a Ero. ¿Por qué, tío? Tiene 3 normales, tiene 4 normales, eh Bueno, Eevee será esper en ese caso, ¿no? Mejor antes que Umbreon, aunque me guste mucho Umbreon Tío... Tío mía, para empezar vamos a hacer el combate con el rival Ah, sí, vamos a buscar al rival, va Venga, sí No, esto no ha sido eso Ah, ¿te saca la cámara de fotos o algo? Es que en total vive acosado por sus fans Vale, la torre quemada Cada día tiene tres fans, Eva ¡Mira, mira el Koffing! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedes contener aquí un Pokémon! Mira, oye, legendarios Hostia, ¿qué hay de captura de esos? Mira, con Mirari, le da igual ¿Con Mutisagon, Tidipu? Ah, ¿qué Pokémon tiene el rival para empezar? Eh... ¿Luncazli? Sacadero, que si te apetean da igual Pues a ver, hombre, se ha evolucionado A ver, pero luego tienes que mejor el living Pero no te muevas tanto, captura el Pokémon nuevo ¿Captura el Pokémon? ¿Aquí? ¡Mira, el líder del gimnasio! ¡Oh! ¡Oh, salió! ¿Qué Pokémon encontramos ahora? Un poco raro, ¿no? Sí ¿Ha ido un Pokémon en esta torreo? ¿Qué pasa? Estoy flipando A ver... ¿Qué Pokémon eres tú? ¡Marid! ¡Me encanta! Soy fan de los Marid Venga, captúralo Lo voy a matar con este culo ¡Hostia, soy volador y coño! ¡Cambia ya! El cabezón no Ah, no, pero tiene persecución Sí ¿Tiene un poco un favorito de Marid? Sí Bueno, siempre consigo el Marid en el plata Bueno, el plata no porque no sale en el oro ¡Vamos! ¡Vamos! Es una oveja, ¿sabes? No jodas, en serio, pensaste a un gato Así que por favor A ver, persecución ahora, a perseguirlo ¡Venga! ¡La caja! ¡Oh, no! ¡Pseguro loca! ¡Un PS! ¡Vamos, dos! ¡Qué fuerte, tío! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! A ver... ¡Marid! ¡Uuuu! ¡Vua! Tendría que aflojarse de la ataque ¡He tirado! ¡Ando bien! ¡Para el PS gol! ¡Para nada pesa mucho, ¿no? ¡Para nada pesa mucho! ¡Para nada pesa mucho! ¡Para nada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Se ha escapado de la PS gol! ¡Uno! 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 ¡Hasta que ha escapado! ¡Uno! ¡Esto no se hace! ¡Uno! ¡Esto no se hace! ¡Este gol! ¡No trolea está! ¡Para lo mínimo! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Es hembra! ¡Venga, por favor! Luna crece continuamente. En verano la pierde toda, pero le vuelve a crecer en una semana. O sea, si jugamos con Pokémon blanco y negro que hay estaciones, en verano no tendrá pena. Se da mucho más rápido. No me lo ponemos, joder. Es una oveja. Luna. ¿Luna? Vamos a trolearle. Luna es bonito, pero una XXX de 99... Venga, tío. Pero es mayúscula. Es una troleada. Vamos, Luna. XX de 99. Vale, pues venga, le pondremos Luna XXX de 99. Pobre Marip. 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 Pues aquí hay un IPhing. Pobre Marip. Sí me hace gracia porque los padres le ponen a los niños el nombre de su tipo, por ejemplo, Líder Blanca, por tipo normal, ya lo saben, ¿sabes? Ya lo saben, yo que sé, Líder, no sé, sumo con el ninguno ahora. Fredo. Fredo, pues tiene frío, Inverna, ¿sabes? Pues vale. Tío mío, friki. Eh, déjame pasar, por favor. ¿Por qué me deja pasar? ¿Te quieres apartar, por favor? Oye, Líder, Líder. Soy Morty, voy a dejar a selección Iris. Ya que mi buen amigo Usine ha venido en busca de Suicune, he decidido venirme con él a estudiar esta torre. Porque como no tiene esta... Es que está ahí y no lo ven, ¿sabes? Circula la antigua leyenda por Cidad Iris que despide a Suicune Entei y Raiko como pegoan legendar... No, 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 no. Son muy malos, la gente no, usted lo gusta hablar. El Suicune sí. El Suicune sí que lo utilizan, pero el Raiko y el Entei no. Buah. ¿Cómo era? El Raiko y el Entei, el que menos. Díslo al buen. Venga, venga, ahí está el rival. ¡Se ganaron! Hostia, pongo un poquito. Hostia, sí, es como Martin que tienes a... ¿Cómo eres tú? ¿Te crees que solo convenia estar aquí para preparar el Pokémon legendar y estar demostrando lo que vale? Soy el único que nos ha visto, tío. El Pokémon legendar es no solo para mí, pues no creo. Es el hijo de Giovanni, cállete. Spoiler. 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 Silver. ¿No le puse este nombre? No, a ser Silver le puse. Oh. Prepárate para usar esta otra Silver. Cada vez que haces sacó a Gaffling. Mismo destino, mismo destino. Gracias. Corta aéreo, digo, corta aéreo. Sí, sí, corta aéreo. Mira, maldiciones y ya. Quise matar él solo, de verdad. Quise matar él solo, de verdad. Eh, el tío. ¿Pago yo? ¿Cómo te hago igual? Maldiciones, no. Está muerto solo. Hasta que fuertes a ver, tío. Buah, es muy fuerte. Mira. What the fuck? Mira el siguiente, no. Eh, pues mira las estadísticas, perdona. Sube un montón, eh. Jueces al final, tío. Bueno, yo. Rival quiere sacar a Magnemite. Buah. Cambia. Magnemite. Cambia. Flame. Flame. Alante, flame. Fuah. Vaya, vaya a creer los nombres, tío. Explotaro, joder. Explotaro. Explotaro, sí, se llama. ¿Cómo se llama el Pokémon? Se llama Exbo, ¿no? Explotaro. 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 Aivor. Usted es de Exbo. Se llama Aivor. Sé original y cambia los nombres de otros. A… Cloconau. 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 Combate de Pokémon segunda fase de tipo Hawa. No todo río, está río, está río, no sabéis por qué, porque sabéis que ha ganado. La batería está apuntado a los dos minutos de estos tan rojos y emocionales con más rojo y mordisco. Mordisco, ¿no? Sí. ¡Muere! ¡Soy más rápido! Y no un pañuelo. ¡Soy más rápido yo! Es una tortura más rápida como un cocodrilo, ¿no? Ya, tío. ¿Qué haces? 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 Es un cabezón que la tiene pañuelos. Venga, venga, poco a poco. Una poción, seguro. ¿Mordisco o no? Pelea de mordisco. Pelea de mordisco. Me ríe en su cara. Mira qué cara me ha de guardar. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, haz la poción! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es para despistar. Es para despistar. Es para despistar. Pues se cambiaba. Ya. Ha predecido muy bien. ¿Vamos, un último? ¿Un último? ¡No, no! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡No, aguántalo, aguántalo! ¡No, aguántalo! ¡No! No me arriesgo. ¿No te voy a decir qué es? ¿El castigo? ¡No, no! ¡Cobarde, cobarde! No me arriesgo nada. ¡Ponja tu poción! ¡No se tira poción, chupo! ¡Retra traerlo a todo en este combate! Es el rival de Silver. ¡Los mordiscos caen uno tras otro! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tiene que haber hecho cara a su gusto. Y dije, no puede bajar mal esto. Ya está, molestado. Ahora te has dado un crítico a lo matará igual. ¡Uhh! No es mal. Ya está. No vas a apasionar. ¡Aaah! Creo que no fuera. ¿Qué te haces? Me estás muy nervioso. ¿Eh? ¿Le quedaba un Pokémon? ¡Jualquiera! 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 ¡Qué troll! Creo que este es trabajo para un tío. ¡Perra! ¿Estás segura? Es el único Pokémon que no me gusta de los jeans, tío. ¡No te gusta la perra! ¡No me gusta mucho! ¡Nunca es no! ¡Es una perra, tío! ¡Una mierda! Dicen que es el Pokémon favorito de las mujeres. Perdón. La Pokédeco. Va a ser patético que los debiluchos no sepan cuándo dejar de resistirse. ¡Hostia! ¡Qué marido! Lo bueno es que el Pokémon tiene uno, lo ganas y dices... ¡Ja! ¡He perdido! ¡Eres patético! ¿No te das cuenta de que si estás fallando un burro acá? ¡Hala! ¡Tú has muerto! ¡Ya está! ¡Ya la vamos a Silver! ¡La plata! ¡La plata! ¡La plata! ¡Dame la plata! Lo bueno es que te dan dinero, ¿sabes? Ahora mismo me lo he pasado con ellos. Si te he ganado, ¿ves? Dices, eres un débil. ¡Vale! Pues tú tampoco ganas mucho, no es porque te sentí un poco de dinero a mamá. ¡Qué maldad! Nunca he podido tapar un poco en el legendario, adiós. ¡Pues vale! ¡El ojo! Bueno, pues yo creo que vamos a acabar esta parte aquí. Vamos a ver con Irving primero. ¿Irving? ¡Retro Hugo! Soy Irving, ¿qué tal estás? Oye, oye, oye. No hace nada estoy a puntito de capturar un Furret. ¡Guau! El de Barbie. Pero muy astuto se me fue de las manos en el último momento. ¿Qué estaba haciendo con el Furret? Bueno, vale. Se nos acaba la batería, así que vamos a acabar esta parte ya. Si quiero despedirte, Aster Hour. Ah, pues nada tíos. Suscribiros al canal de Retrotriger, si aún no lo estáis. Porque si estáis siguiendo esta guía lo más seguro que lo estáis. Y lo que estoy diciendo no tenga nada de sentido. Y de suscribiros al canal del... Digo, suscribiros al canal de Luna y que se quiere ser de 99, que se lo merece. A veces depende del vídeo. A veces solo. Sí, es que hay unos vídeos que no valen una mierda. Bueno, en fin. Ahora está haciendo una guía Pokémon Brown. ¿Brown? ¡Brown, sí! ¡Brown, sí! ¡Brown, sí! ¡Pokémon marrón! ¡Pokémon marrón! ¡Marrón, caca de vaca! Entonces... Caca de milta. Ahí va. Es buena caca de milta. Pues estoy haciendo la guía Pokémon caca de milta. Así que suscribiros. Y nada. Pues ya le... Dejad un comentario. Estamos viendo. Te gracias a este audio. Y... También puedes decir publicidad de tu canal. Así que... Bueno, le paso. Los que me quedaron casi nunca supo nada. Ya si queréis pasar a suscribiros... Todas las cosas. Vale. Pues aquí nos salimos. Firo está enamorado de mí. Vaya. León se ha puesto muy juego hoy. Sí. Vamos a acabar esta parte. Está poniendo muy... Muy llena. Vamos a acabar. ¿Qué hace? Dejadlo tranquilo. Bueno. Nos despedimos ya. Y nos vemos en el siguiente. Así que como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dale al like. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.